Bueno y pues por acá continuamos, ya la Mercy está dando el último retoque a la pintura de abajo, al zócalo Sí, lo que pasa es que estaba el bloc ahí, veis, se había olvidado pintar esa partida porque el bloc lo tapaba Pero ahorita le estoy dando la última pasada para que quede perfecto Pero allá arriba sí ya le dimos las dos pasadas y ya se ve la gran diferencia Mira la diferencia, porque mira ahí, la segunda está pasando Y mira aquí como tiene la primera, como se mira Ahí van a ver los primeros videos Eso ya es una gran diferencia de aquí para allá, porque de allá como es la segunda ya va intercambiando Ah, Bostín, Puro Daddy Yankee te mira ¿Por qué? De veras ¿Pero en qué sentido? En el corte de pelo ¿En qué? Ajá, tienen guapo virus los dos Ahorita va a empezar a cantar y a rapear Puro Daddy Y el reloj, el estilo que se pone el reloj también ¿En este? Ajá Y es de oro Uno, dos, dos De oro tal vez no, pero sí en el mismo estilo En el mismo estilo, sí Ajá ¿Será? Sí Como que fuera ese gemelo de él ¿No será que tienen la misma sangre genética? No Son de los mismos papás, decílo Tal vez no, pero tal vez están entre familia Y no lo saben ¿Y qué tal ya lo vienen haciendo? Mi tío Ajá Daddy Yankee, tu tío Te volvés famoso más de lo que ya sos ¿Será? Sí Sí Porque vos sos el Tim El Tilín Va, mejor le voy a decir Agustín Porque esos son la gente No, pero voy hasta la gente de Jabalín Hola Tilín O qué hay Tilín De Tilín me dicen ¿Y te gusta? ¿Y te gusta? Qué mierda Ya me acostumbré ¿Está bien, va? Sí Ajá Ya me conoce más la gente Sí ¿Está en Jabalín? ¿Está en Jabalín? ¿Ya te volviste todo un pintor también? ¿Cómo ve de ahí, Daniel? ¿Qué al día? Bonito ¿Ya me volvió un pintor? No hay espacio Ajá Ah, pero ahí le vamos a... Ya le he dado otra vista más bonito Ajá Está bien bonito Aquí ya se le dio la segunda pasada Ahí ya se ve Ahí ya se ve Ni me esperaba que fueran a pintar Detallazo, doña Carmina Sí Igual con el polletón ¿No le había dicho tampoco a tu mamá? No, igual... Bien, o sea, cuando le compré la pintura Yo le había dicho Ajá Porque eran colores que ella decidía Porque como veía cosita y todo Y de igual forma con el polletón Dijo ella que Ella ni sabía que mi mamá Siempre había soñado con un polletón Y que ella, pues, le nace en su corazón Y le regaló lo que es el polletón Ustedes ya vieron en los videos anteriores Cómo quedó Hola Qué bendición Ay, qué le agradezco Ay, qué le agradezco Ay, sí, gracias Porque yo no me esperaba O sea, veo el polletón Y no lo creo que sea mío Y me siento muy feliz, ¿verdad? Porque Realmente Creo que No sé si yo lo hubiera hecho O no sé Cuánto tiempo Porque yo siempre le decía a él Este, yo quiero un polletón Pero quiero con plancha Y él me decía Ay, sí, ahí se gasta Será, decía yo Pero sí Sí se gasta Y estamos muy agradecidos Todos, ¿verdad? De ese gran regalo Y de esto también Porque sí, es bastante Ya se ve bien, Juan Sí Estamos muy agradecidos Sí, muchas gracias Ahí en el camino Muchas gracias A mi familia Por ese detalle Aquí a mi familia Y facturas A ella personalmente Me lo dijo Entonces ahí le voy a estar Pasando las facturas Y muchas gracias Por estos grandes detalles Que ahora para la Navidad Pues ya se va a ver Más colorida la casa Porque acá Nunca se había pintado O sea, solo repellado Y ahí había quedado Ahora allá Acá tampoco En este cuarto Donde es la sala Y mi cuarto, ¿no? Allá sí En el cuarto de ellos Ya se había pintado Ya Ya, ya se había pintado El cuarto de ellos Ah, pero qué bendición Verdad, Añazón Yo no se había pintado Ah, pero un tamaño así Porque te acordás Que aquí tenía Porque ese era corredor Y a lo demás Si no está repellado Porque como eso lo seguimos Solo dejamos una parte así Descapado Porque ahí nos entra el aire Ah, ya Es que ese era corredor Pero después ellos Lo utilizaron para cuarto de Ajá Entonces les tendrán Que elevar Porque azotaba mucho Ajá Se azota un poco Pero ponemos Unas cortinas Por lo fresco En el En el En el verano Sí, porque En el invierno Molesta con el agua Pero en el verano No se aguanta el calor Sí, porque si aguanta el calor Y en cambio ahí entra fresco Sí, todo el aire Sí Ajá Pero eso No hemos dejado Pero Y una subventana de persiana Les quedaría calidad Allá Ajá, de cristal Persiana de cristal Calidad O sea, como Ajá Solo la abre De las cajas Ajá De esas que se desenrosca así Y ya se abre el vidrecito Así como tiene el Alfonso Y entra Esa es ventana de persiana Ah, ya, ya Así que no Ajá Y bueno, ya está lloviendo Usted eso le da vuelta Y ya se va Calidad No se cierra totalmente No, que usted la gradúa Para que no se cierre totalmente Y ya no entra Y ya no entra el agua Y entra todavía el aire Calidad Ajá, y queda calidad Pero sí Estamos muy felices Muy contentos De este gran regalo Porque no solo del polletón Sino de esto también Sí, gracias a mi Carmina Y gracias a todos los escritores también De la gente Así es Bueno, entonces Ahí vamos a ver Este ¿Cómo quedó la pinturita? Ahí todavía falta quitarle Lo que le pusimos El masking El masking tape va Pero así como queda Va, miren mucha Qué calidad Ahí está Ahí está Ahí está Y al grupo también Que nos apoyaron Con venir a ayudarnos A pintar Ah, sí De nada Sí, se les agradece mucho Va, y vos ¿Cómo te sentís Este, Mercy? Este De que Apoyen así A tus papás De esta manera Pues la verdad Este Nunca Nunca me imaginé La verdad Que hubieran personas Que Que iban a apoyar acá Este Es recordar que a mí Sí me han apoyado Porque gracias a ellos Pues yo tengo mi terreno Y un poco de fondos Para lo que es empezar La construcción de mi casa Pero este Venimos a grabar acá Por querer conocer a mis papás Y ya los suscriptores Se van viendo poco a poquito Que era lo que a mi mamá Le faltaba Así como pollotón La levantada de la pared Y las personas Pues en este caso Aña Carmina La verdad Apoyó para lo que es la cocina Y se le agradece muchísimo Y para lo que es Acá en lo que es la pintada También Y otras personas Que la han apoyado a ella Como Carlos Buenomeza Que la otra vez Le mandó un dinero Y también Le han regalado víveres Le han mandado víveres Y así muchas cosas Para ella Y muchas gracias Se les agradece A los suscriptores Por el aprecio Hacia mi persona Y también a mi familia Por todo lo que han hecho Bueno entonces Nos despedimos De este videito Y nos vemos En un video más Hasta la próxima Adiós Miren por acá Está doña Sandra Que se preparó Un delicioso Fresco Para los patajos ¿Verdad doña Sandra? Sí ¿De qué es el fresco? Cuéntenos Es de papaya continua Alá Cuando vieron el papayo Que está allá Ya estoy cosechando papaya Ah sí Alá Qué calidad Miren Ayer cortamos Y es bien dulce Mmm Uy chica Qué calidad Mira ya hay más maduras Ya Ahí me vende algunas Si ya hay Dijo para que no se le pierda Mira Uy chica Y ya va este palito también Ajá Qué calidad Mi mamá tenía un palito Pero viera que se murió Y ya estando así grande ¿Ves? Ah sí Ajá A ver por qué Saber qué le dio Qué calidad Hemos estado Al comer papaya Y haciendo fresco Y tan rico Que es el fresco De papaya ¿Verdad? Y las papayitas Así en la refri Agarrarla ya fría Qué rica Comemos y hacemos fresco Y la papaya es muy buena Ah sí Ajá A mí me recomendaron comer papaya Pero antes de O sea en ayunas Supuestamente es bueno Para la gastritis Funciona como un Como un protector gástrico Dice Ajá Ve pues qué calidad Que tengan cosecha De papaya De papaya Y hasta chote Tienen también Sí Después lo cortamos Y ya me sirve Para los tamás Sí pues Calidad Casi Aquí está su fresco Gracias Gracias No se viera molestado ¿No le voy a dar el tín a usted? Sí No le voy a dar el tín ¿No quieres? Está bien Aquí está el tuyo Sí Este te da De la bonita Ah va Aquí lo va a recibir Fresco Muchísimas gracias Doña Sandra A mí no lo puede recibir Porque está grabando A decir Si vos Si vos estás veniendo ahí Con una mano No voy a grabar Yo con una también Y aquí hay más ¿Vale? Doña Sandra Muchísimas gracias Y ahorita van a mezclar También el de El rojo óxido Ah va Miren Los patojos Ya terminaron esta pared Pero hay pedazos Ajá Que entonces Falta la segunda Falta esta Y la otra pared Y mientras nosotros Con el tín Le estamos dando La otra pasada Raúl Se va a hacer la campaña De aquí abajito Está muy rico ¿No qué? Más fresco Como ¿Qué? Cubetilla Cubetilla Para la otra pintura ¿Va? Va Ya vamos a ver Ya no tengo Miren Y aquí está El otro color Y qué bonito Se mira Se mira como Si fuera chocolate Ajá Miren Como en la fábrica De chocolate De Willy Wonka Así caen Los cuentotes De chocolate Quisiera Si a la fábrica De chocolate De Willy Wonka Raúl Si existiera Si No existe Ajá No existe La brocha Trae por favor Mercy Ah Si vamos a ver La brocha Pues si no existe Entonces No que yo sepa Hay que investigar Yo siento que si existe Tal vez si existe Mercy ¿Vos crees que existe La fábrica De Willy Wonka O que no existe Que no Que no Si Ah y ustedes Yo siento que si existe Ahí que Dejen sus comentarios Los suscriptores A ver si existe O nos están Engañando Con la fábrica De chocolate Miren Y así es Como va quedando El otro color Que eligieron Para el zócalo No tiene No leíamos El color Se mira Como Como Color chocolate Como Moradito Es Rarito Pero a ver Cuando usted seca A ver Que color da También Es color óxido Supuestamente Ajá Pero que raro Porque el rojo óxido Este Supuestamente Es el que nosotros Tenemos allá De zócalo No Es el rojo óxido Bien Que rojo Es entonces El rojo óxido Es un poquito Más claro Que este Pero este Me imagino Que tiene que aclarar Porque ese Ni color A óxido Tiene Tampoco Y que dice En la tapadera Que raro Entonces tal vez Es otro Rojo óxido Lo que pasa Que ahí Como está Está fresco Es donde va a ir Secando El vino Vaya Estiñendo El color Que es Como color Corintío Algo así Se va a ver Así como se miran De ustedes Porque ahí Como lo puedo decir Por los precios Que se mira Así algo Como cafecito Allá Tampoco Tampoco